Tao Te Ching, capítulo 52. El origen. Todo cuanto existe tuvo un origen. La madre del mundo es el principio. Quien conoce a la madre, conoce a los hijos. Quien conoce a los hijos y encuentra a la madre, queda libre de peligros. Cierra la boca, controla los sentidos y no conocerás males. Abre la boca, atiende lo mundano y no obtendrás ayuda en toda tu vida. Ver lo pequeño es poseer claridad. Conocer la propia debilidad es fortaleza. Quien usa la luz para regresar a la claridad escapa a todo peligro y se viste de eternidad. Bueno, estamos frente a capítulos un tanto esotéricos que vamos a tratar de darle un enfoque práctico. Para empezar, cuando se habla de la madre, no olvidemos que en líneas muy generales, después hay que, por supuesto, investigar en profundidad y cada cual puede indagar por su cuenta, ¿no? Pero en líneas generales, el pensamiento chino habla, más allá de la cultura sexista que había y, bueno, otras cuestiones sociales, lo cierto es que en cuanto a la energía femenina como energía creativa, ve al principio creador no como masculino sino como femenino. En ese contexto, sobre la manera de, precisamente, conservar la energía y preservarse. Quien conoce a la madre conoce a los hijos. O sea, es conociendo el origen de algo. Es más, en sentidos prácticos, si ustedes conocen una familia y cuando se enteran que alguien pertenece a esa familia, más allá de su individualidad y más allá de cuestiones personales de cada quien, lo cierto es que todos nos parecemos a nuestra familia de origen y a veces la educación influye más que los genes. La carga genética hace su influencia en cuanto a rasgos. Puede haber influencia también en cuanto a personalidad y demás, pero la personalidad se construye a través de la educación en un entorno, supongamos, donde se reproduce generación tras generación. Voy a dar un ejemplo muy liviano. Cuando cenar a determinada hora e irse a dormir a determinada hora, las gentes de esa familia van a conservarse a costumbre. Después se pueden modificar por distintos factores. Ojo, es un ejemplo pero muy muy liviano. Volviendo al punto del partido. Cierra la boca, controla los sentidos. El silencio y la percepción. En otras palabras, acá está hablando directamente del cultivo de la energía, el cultivo de ese yo superior a través de estar en el mundo pero no ser arrastrado por las cosas del mundo. Conocer la propia debilidad es fortaleza. Esto es muy práctico. Hoy por hoy las empresas hacen análisis de debilidades y fortalezas de un proyecto, de un personal. La eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es un instante. Y está aquí y ahora.